Una loba, caminando mal herida, tratando de ubicarse en la región, traicionada por su olfato a la deriva. Así me siento yo, si me falta tu amor, así me siento yo, sin tener tus caricias, así me siento yo, en un celo todo el día, recorriendo las calles, te recorrí contigo, buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa. Con una loba, aullo con las noches encendidas, para que sepas que sigo estando sola en mi cualidad, y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida, fijamos que acabamos recién de conocernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!